Bueno, estaría bueno entonces a partir de esta orden que ha dado el gobernador, terminemos con esto y apoyemos las cosas que nos mejoran como sociedad. Acá hay una chica que me envió una carta, se llama Fabrina Yunissi. Es estudiante de licenciatura de administración de empresas de la Universidad Nacional de Córdoba. Recibió una beca para el programa de movilidad estudiantil cuarto centenario de la Universidad Nacional y le han dado la posibilidad de ir a México. Lo que le falta, porque la chica no tiene ingresos, es cómo costearse la llegada hasta allá. Dice, con algunos ahorros que yo tengo y algunos familiares que puedo mantenerme en México, pero no tengo cómo ir. Y si no voy me pierdo la oportunidad de progresar. Y esto es lo que nosotros tenemos que apoyar, tener chicos brillantes, que vayan, se perfeccionen a otro lugar y vuelvan acá. Esta chica dice, el único sostén económico del hogar es mi madre que ejerce como docente en nivel primario en la provincia de Córdoba. Mi padre falleció en el 2000, no tenemos pensión. No me es factible financiarme el costo total del intercambio. De hecho, con mi familia vivimos en una propiedad prestada, ya que somos cuatro integrantes que vivimos del sueldo de mi madre. Hasta ahora pude llevar al día mi carrera, ya que me dan una beca solidaria de 360 pesos mensuales, con lo que cubro mis pequeños gastos y gracias a ello puedo tener un buen desempeño que me permitió quedar seleccionada en la beca de intercambio. Este es un esfuerzo. Un gran esfuerzo. La chica se llama Fabrina Yunisi. Ganó una beca y no la puede completar. En esto inventamos ahí, lo dice claramente el gobernador. Claramente se los ha dicho a sus ministros. Muchachos, pónganse las pilas. Esto es lo que nos hace falta. Que una cordobesa vaya, se perfeccione y vuelva. Y le saquemos el jugo para que nos sirva a nuestra sociedad. Bueno, en esto hay que invertir, ya se los ha dicho el gobernador, vamos a ver cómo responden los funcionarios. O invertir ahí en campañas de prevención también. Sí, en campañas de prevención. No lo que sea. Como decíamos con el tema de las motos, los accidentes viales, el tema de la prevención sexual, muchas cosas que se podrían hacer y que no se hacen. Decía Rodrigo de Loredo en su Twitter también, que me parece que Rodrigo de Loredo usa muchísimo esa herramienta para plantear algunas cuestiones importantes y publicaba un dato, que es todo un dato, ¿no? En el año 2011, el presupuesto para hacer campañas de prevención de este tipo era de 45 millones y solamente se ejecutó la mitad, menos de la mitad. Sí, 20 millones. Entonces, ¿y el otro dinero? ¿Qué se hace con el otro dinero?